El mar canta sus querellas El cielo al oír sus cuitas y el mar canta sus querellas Y desea con frases bellas, y desea con frases bellas Con palabras exquisitas, si tú me das tus estrellas Yo te ofrezco mis guachitas En el mar se crean conchitas En el mar se crean conchitas Pero no en todos lugares Pero no en todos lugares En el mar se crean conchitas En el mar se crean conchitas En el mar se crean conchitas Pero no en todos lugares Pero no en todos lugares En el mar se crean conchitas Hay grandes y hay chiquitas, hay grandes y hay chiquitas Pero en los ruinos polares se crean notas más bonitas Te han acalado los lunares Eres Conchita del Mar, eres Conchita del Mar Desde Puerto de Tampico, desde Puerto de Tampico Y eres Conchita del Mar Eres Conchita del Mar, eres Conchita del Mar Desde Puerto de Tampico, desde Puerto de Tampico Eres Conchita del Mar Sal conmigo a platicar, sal conmigo a platicar A contemplarme un ratito, no tienes que recelar Ya sabes que soy solito